Música 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 Ida yola, Ida yola Mada me gina tu marumana unagama Ida yola, Ida yola Mada me giajia sonia unagama Ida yola, Ida yola Guazu matuchu ya ya unagama Ida yola, Ida yola Ndangela wojido na woa Ida yola, Ida yola Alaji kutu ya ba maman Ida yola, Ida yola Serki mascar numpi na gaza Ida yola, Ida yola Serki mascar numpi na gawo Ida yola, Ida yola Te unchon danye a uyo na gaza Ida yola, Ida yola Wato si pi polisi Ida yola, Ida yola Abuba karima kwa wachimbe numpi Ida yola, Ida yola Wachimbe melafu miinanaka Ida yola, Ida yola Wachimbe numpi lafu miinanaka Ida yola, Ida yola Wachimbe numpi lafu miinanaka Ida yola, Ida yola Wachimbe numpi la danyo, danyo Ida yola, Ida yola Wajima kama danyo, danyo Ida yola, Ida yola Wajima kwa wachimbe numpi la danyo, danyo Ida yola, Ida yola Kwa miishine labu miinanaka Ida yola, Ida yola Bane yola kwa wachituna numpi chuda kangi Ida yola, Ida yola Sipi nye lego siworo miinanaka Ida yola, Ida yola Wachimbe numpi la danyo, danyo Ida yola, Ida yola Iwa chimbe numpi la danyo, danyo Ida yola, Ida yola Alaji kudumu wa madu santuraki Ida yola, Ida yola Santuraki nupe la danyo, danyo Ida yola, Ida yola Kwa miishine labu siworo miinanaka Ida yola, Ida yola Kwa miishine labu siworo miinanaka Ida yola, Ida yola Justice mwomedi kolo Ida yola, Ida yola Kwa miishine labu danyo, Ida yola Ida yola, Ida yola Kwa miishine labu siworo miinanaka Adiós, Adiós, Adiós Aladio su mamá m'kosukwíng Adiós, Adiós, Adiós Mamba y tro Adiós, Adiós, Adiós Chirón manu n'pele la punginan a Gaza Adiós, Adiós, Adiós Nyemi nan kodo m'ya Gaza Adiós, Adiós, Adiós Egi baba y lata na granza Ida yola, Ida yola Yagi shabaga na di kowo Ida yola, Ida yola Nke tiroma nawa nakan Ida yola, Ida yola Tiroma runpe de la gumi na nakan Ida yola, Ida yola Alaji wali kolo Ida yola, Ida yola Alaji wali kolo nakan Ida yola, Ida yola Walikolo mto la gumi na nakan Ida yola, Ida yola Walikolo de la gumi na nakan Ida yola, Ida yola Alaji umaru babudu Ida yola, Ida yola Sayira barumpe la gumi na nakan Ida yola, Ida yola Maru babudu na nana nakan Ida yola, Ida yola Walaji wali akawu, Ida yola Ida yola, Ida yola Ida yola, Ida yola Alaji profu danko sulemano Ida yola, Ida yola Alaji profu danko sulemano Ida yola, Ida yola Profu de la gumi na nakan Ida yola, Ida yola Ida yola, Ida yola Genera gana de la gumi na nakan Ida yola, Ida yola Genera gana la gumi na nakan Ida yola, Ida yola Toi genera garu babudu na nakan Ida yola, Ida yola Genera gana la gumi na nakan Ida yola, Ida yola Alaji usenizariya Ida yola, Ida yola Okae tu manga la jima jiri Ida yola, Ida yola Gopu na sibe ayemi namo na kaza Ida yola, Ida yola Alaji sanou si la nido Ida yola, Ida yola Sanou si damma jayob na kaza Ida yola, Ida yola Damma jayakonu na kaza Ida yola, Ida yola Wenla ezae kelae tuye Ida yola, Ida yola O damma jayakonu na kaza Ida yola, Ida yola Mwa jayakonu na kaza Ida yola, Ida yola Mwa jayakonu na kaza Ida yola, Ida yola Damma jayakonu na kaza Ida yola, Ida yola Ida yola, Ida yola Ah, barraou, et d'aila, et d'aila Suendo manu barraou la gumi y druga Et d'aila, et d'aila Barraou soulé la gumi y druga Et d'aila, et d'aila Toi d'arekito piu ceci Et d'aila, et d'aila Alajubadamansi y druga Et d'aila, et d'aila Ayu o la puminan miakam Badamasi ayu o la puminan miakam Mwa hato ndagi awashi Ndagi barisi taji wadaye Alaji usuma mpana miakam Mwa hato ndagi awashi Ndagi barisi taji wadaye Alaji usuma mpana miakam Mwa hato ndagi awashi Badamasi ayu o la puminan miakam Alaji usuma mpana miakam Mwa hato ndagi awashi Alaji usuma mpana miakam Mwa hato ndagi awashi Ida yoda Ma hato ndagi awashi Ida yoda Abduramani makam Ida yoda Alaji kudumu o madume kamo . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!